México tiene ambición climática y espera alcanzar una tasa de deforestación cero para el año 2030. Lamentablemente, sus bosques se ven afectados por los impactos del cambio climático y perjudica directamente a las personas que habitan cerca de las zonas forestales, incluyendo a las mujeres. Los bosques mexicanos proporcionan los medios de subsistencia a más de 12 millones que utilizan los recursos forestales como fuente de ingresos y subsistencia. A menudo, dichas personas tienen acceso limitado a los mercados y, en el caso de las mujeres, sus ingresos dependen en un 50% de los bosques. Un proyecto del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando a comunidades mexicanas a realizar una gestión forestal sostenible con una perspectiva de género. Porque sabemos que ignorar la función de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito forestal puede poner en peligro los resultados de los proyectos. Esta es la historia sobre dos grupos de mujeres que están rompiendo con las normas socioculturales. Mujeres que buscan algo más que dedicarse a las tareas del hogar y que decidieron sacarle provecho al sector forestal. En el ejido de Caoba, México, el cuerpo comisariado está compuesto por el comisario, el tesorero y la secretaria forestal. Dicho grupo de personas tiene la responsabilidad del aserradero del ejido. Hace nueve años que el puesto de secretaria es ocupado por una mujer y desde entonces el aserradero ha tenido importantes mejoras. Actualmente se comercializa madera certificada en mercados nacionales e internacionales. La participación femenina produce efectos positivos en muchos aspectos de la gestión forestal, incluyendo la sostenibilidad de los recursos. Tal es el caso de la comunidad en el ejido Caoba. Un grupo de mujeres tuvo visión de negocio y aprovechan la merma de la madera para crear cajones para apicultura. Así, nace la idea de realizar una carpintería creada y liderada por mujeres con madera certificadas por el Forest Council Forest. En el ejido Tres Garantías, un grupo de mujeres emprendedoras utilizan el árbol del ramón para hacer harina, té de semilla y té de hojas. El árbol es una de las especies dominantes en las selvas de México y Centroamérica y se caracteriza por proteger el suelo, los cuerpos de agua y la biodiversidad. El cambio climático amenaza a las comunidades emprendedoras porque interrumpe los usos de los bosques en las regiones rurales. La conservación, la gestión sostenible de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático son importantes para la prestación sostenible de servicios ecosistémicos. Asimismo, para la biodiversidad y la protección ecológica, para el empoderamiento de la mujer y el cumplimiento del Acuerdo de París.